Hoy es jueves 14 de enero y estas son las 8 de Ocho Columnas. El periódico AM informa que en febrero arrancará la vacunación contra COVID-19 para la población en general. Según el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez, el proceso podría arrancar en la segunda o tercera semana del mes entrante. El periódico El Sol revela que Guanajuato encabeza cifra de masacres. Esto lo informa la organización Causa en Común. El periódico Correo publica que toman las fuerzas de seguridad pública del Estado el control de Juventino Rosas, agrega que indagan el vínculo de policías locales en el crimen del diputado Antonio Acosta. Junto y aparte consigna que de acuerdo a un especialista en temas de seguridad, el asesinato de Juan Antonio Acosta es una intervención directa del crimen organizado en el proceso electoral. El periódico Milenio León da a conocer que el Congreso de Guanajuato exigió justicia para las víctimas de violencia. Zona Franca reporta que el 2021 arranca con siete adolescentes y un bebé desaparecidos en el Estado de Guanajuato. El portal Quali destaca que durante la entrega de patrullas y equipamiento a las fuerzas de seguridad pública, el gobernador Diego Sinue aseguró que el Estado responderá con energía a los grupos delincuenciales. El otro enfoque señala que hoteleros de Guanajuato denunciaron cobros excesivos por parte de Presidencia Municipal. Estas fueron las ocho de ocho columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Lo invitamos a que se enlace en nuestro informativo en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y a nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio.